¿Qué ha sido el peor partido de la América? La intensidad con la que jugó, sobre todo el segundo tiempo, el primer tiempo fue como muy pasajero para los dos equipos, cuando encuentra a Henry Martin su gol 100 en un penal, que fue un penal clarísimo y después el equipo de Pumas se vio con esa desesperación para tratar de ir al frente y no podía, y no podía, y no podía, hasta que llegó esa jugada de Leo Suárez, que es un gran servicio para que Rivas pusiera el uno por uno. Pero el segundo tiempo fue muy intenso para el equipo de Pumas y sí hizo ver mal a la América, ¿no? Lo hizo ver mal que me parece que juega el peor partido de la temporada en dos situaciones muy concretas, ¿no? Primero, juegan con los titulares, tienen el martes el partido de la Conca Champions, juegan con los titulares porque querían afianzarse en el liderato general, ya no tener esa preocupación, y más cuando sabían perfectamente bien que todo lo que sucede con el Toluca, ¿no?, que había goleado en la noche de anoche. Entonces, con esto, bueno, pues sabían perfectamente bien que con el equipo titular podían hacerle mucho daño al equipo de Pumas, que venía de una racha, insisto, muy negativa contra el América. Pero no fue así, no fue así, y estos titulares, muchos de ellos hoy realmente sin la misma capacidad de entendimiento de lo que es un clásico, y mucho menos de lo que realmente representa jugar en este equipo de la América como ha venido jugando en las últimas semanas. Es decir, cambiaron de la noche a la mañana, cambiaron de la noche a la mañana en cuestión de tranquilidad, de paciencia, de inteligencia, de intensidad, y se vio un equipo muy chato, un equipo que no tuvo oportunidades de gol prácticamente en todo el partido, ante una muy buena defensiva de los Pumas. Aunque sí hay que reconocer que lo de Piero Quispe, esa entrada contra Igor Lichnovsky tendría que haber sido roja, ¿no? Y Fernando Guerrero pues hoy se afianza como uno de los peores árbitros del fútbol mexicano, porque no nada más fue eso. A mí me parece que un árbitro tiene que entender, cuando está tan caliente el partido en un América Pumas, como estuvo por momentos ese duelo de Lichnovsky con Funes Mori, lo que pasaba con Leo Suárez, lo que estaba pasando con Fidalgo, lo que estaba pasando con Brian Rodríguez, ya vimos que lo expulsan al final, pues tiene que tener el árbitro, me parece, otro tipo de aplicación de los reglamentos, y la aplicación de la justicia de una manera distinta, con mayor tranquilidad. O sea, se decía Eduardo Bricio en su Twitter, quieren que se pite el europeo, y cuando se piten el europeo, pues cualquier razóncito ya se están quejando. No, no, no es eso, lo que pasa es que en la tribuna hay una gran rivalidad también, y hay un odio deportivo exacerbado entre Pumas y América, y esto puede derivar en un drama, un arbitraje de este estilo, con broncas y con violencia extrema. Entonces el árbitro también tiene que entender esto. Pero bueno, volviendo al fútbol, hoy el América me parece muy soberbio, que después del primer gol pensó que iba a tener las facilidades para ganar el partido, y nunca se encontraron. Incluso ese team back sobre el final del partido, ya cuando estaba perdiendo 2 a 1 para ponerse de acuerdo, cuando Pumas hizo unos cambios, rara vez se vuelven a juntar los futbolistas, se juntan como diciendo, esto no lo vamos a perder. Hoy ha sido un bofetón fuerte para el América, un bofetón fuerte. Pumas con muy poco, con muy poquito, con muy poquito le ha ganado al América. Que sí jugó con más intensidad, que sí jugó con mayor enjundia, que con mucho mayor capacidad de entender lo que estaba representando el poder, quedar eliminado prácticamente del torneo para el equipo de Pumas si no ganaba este partido, hizo que se viera muy mal, pero muy mal el América. ¡Gracias!